Hola a todos, bienvenidos un domingo más al canal. Hoy os traigo un vídeo que la verdad que me hubiera gustado a mí ver mucho antes de empezar en el mundo del gimnasio porque me hubiese ahorrado mucho tiempo y también con este vídeo espero ahorrar además de tiempo muchas lesiones porque sí, si no hacéis las cosas bien os podéis lesionar. Y es que en este vídeo os voy a explicar cómo empezar en el mundo del fitness, del entrenamiento, os voy a dar muchos consejos que creo que os pueden servir y además os voy a dar errores también a evitar. Porque sí señores, en este mundo muchísima gente, sobre todo al principio, empieza cometiendo muchos errores y creo que es muy importante conocerlos para evitarlos. Así que bueno, comparte este vídeo con todo aquel que creas que debe empezar a entrenar o con amigos que estén empezando y creas que este vídeo le puede ayudar. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos que están por venir, que de verdad voy a traer contenido muy top. Y comenzamos. Y bueno, una de las cosas más importantes yo creo que primordial es de verdad que no te dé vergüenza ir al gimnasio. Todos hemos empezado a ir al gimnasio o bien estando cuchillizados, como era mi caso, o bien pues estando más pasadillos de grasa y sin saber bien la técnica de las cosas, levantando muy poco peso. Y eso no es motivo de avergonzarse de verdad, con el tiempo iré levantando más peso. El segundo punto es que te pongas un objetivo y que te planifiques con respecto a él. Es decir, no vayas al gimnasio un día sin motivo, sin objetivo y decís, pues venga voy a ir al gimnasio y te pongas a hacer máquinas aleatorias, random, sin ningún sentido, a hacer circuitos que de verdad no tienen ninguna correlación unos ejercicios con otros, y que te propongas un objetivo. Es decir, pues mi objetivo va a ser ganar tantos kilos o perder tantos kilos, o incluso puede ser el objetivo de conseguir algo. Pues yo quiero ser capaz de hacer dominada, o quiero ser capaz de hacer sentadillas con tanto peso. Un reto personal para ti. Una vez que has localizado ese objetivo, planifícate hacia ese objetivo. Trabaja con enfoque hacia cumplir ese objetivo, de verdad, parece que estoy diciendo algo muy coherente, pero mucha gente en los gimnasios va sin motivo, hace cosas sueltas. No repitas los ejercicios que hacen otras personas, simplemente ve tú con tu planificación de los ejercicios que quieres realizar, que al final del vídeo te dejaré una sugerencia de rutina, que yo creo que para los principiantes os puede venir muy bien. Además, priorizar la técnica antes que los kilos que estás moviendo, eso de verdad es lo que te va a hacer progresar súper rápido. Deja el ego fuera del gimnasio, no vas al gimnasio para competir, no vas al gimnasio para ligar, no vas al gimnasio para impresionar a nadie, de verdad. Da igual que estés moviendo 10 kilos que 100. Lo que te va a hacer de verdad tener un físico bonito es realizar la técnica correctamente. Y para ello, pues al principio tienes que empezar con poco peso y ya irá aumentando poco a poco conforme tu sistema nervioso se adapte a esa técnica y sea óptimo reclutando las fibras que tienes que reclutar para realizar ese ejercicio. Porque además, una cosa te digo, las mejoras a nivel del sistema nervioso central van a venir antes que las mejoras a nivel de hipertrofia y de ganancia de masa muscular. Eso quiere decir que hasta que tu sistema nervioso no sea experto, digamos, en reclutar las fibras musculares adecuadas, ese grupo muscular no va a crecer. Así que por eso es súper importante que no le den ningún tipo de prioridad a los pesos, sino a la técnica. Nada de ponerse mucho peso porque lo único que vas a conseguir es no progresar o lo que es peor, lesionarte. Otro punto también que lo ahilo con el punto anterior es que no le hagas caso a la gente que te encuentra en los gimnasios. Mucha gente sí que es cierto que sabe de este mundo de verdad, pero la mayoría de gente que te va a encontrar en los gimnasios son de verdad gente que está muy anclado en los típicos mitos de no bajes más de 90 grados en la sentadilla, no sobrepases la rodilla por delante de la puntera porque es lesivo y muchísimos más mitos. Así que de verdad te recomiendo que te informes muy bien por tu cuenta, siempre, ojo, siempre con buen criterio y con fuentes que de verdad sean científicas. Y eso, que tengas muy interiorizada la técnica, haces la técnica bien, practicas mucho la técnica y hasta que no te salga bien la técnica entonces le metemos más peso, ¿vale? Por ello otra cosa que te recomiendo es grábate, de verdad, que no te dé tan poco vergüenza el grabarte como estás haciendo el ejercicio para tú luego verte y decir, vale, no lo estoy haciendo como creo que se debe hacer. Y te comparas con un vídeo donde la técnica está bien hecha. Y solamente de esa manera es como vas a aprender a mejorar la técnica y sé que muchas veces os da vergüenza grabaros porque pensáis, bueno, es que la gente que va a pensar de mí, que soy un enterado, que me estoy grabando, que soy muy chulo, pero de verdad que te da igual lo que piensan los demás, tú lo estás haciendo porque quieres mejorar y quieres progresar y da igual, nadie se va a meter contigo y nadie te va a juzgar y si alguien viene a decirte, oye, tú crees que eres muy enterado, cosa que no va a pasar, pues le dices, no, mira que me estoy grabando porque quiero mejorar y quiero ver si hago bien la técnica y ya está, de verdad, si eres capaz de anteponerte a tus propias vergüenzas y a tus propios miedos, es la única manera en la que vas a mejorar. Otro punto importante es, para los principiantes recomiendo que hagáis rutina full body al principio, es decir, de cuerpo completo, que toquéis más o menos todos los grupos musculares. Repito, al final del vídeo os dejaré una rutina. También muy importante calentar tanto los músculos como las articulaciones previamente a los ejercicios que vayáis a realizar. Es decir, realizando ejercicios de movilidad previamente a los ejercicios, evitaremos muchísimas lesiones y de verdad que considero que esto es algo también súper importante para los principiantes, pero también para todo el mundo. No midas tu progreso según lo que pone la báscula. No tiene nada que ver. Tú puedes a lo mejor empezar con un peso y a medida que vas entrenando subir de peso, pero eso no quiere decir que estés ganando grasa o que te estés poniendo más gordo, porque la masa muscular pesa más que la grasa, entonces es muy probable que estés ganando masa muscular. Y eso es muy bueno para tu salud. Próximamente haré vídeos sobre los beneficios de entrenar con carga en un gimnasio, así que suscríbete si quieres estar pendiente. Entonces, por ello te recomiendo que midas tu progreso según fotos, ¿vale? Que te vayas haciendo fotos mínimo una vez al mes o una vez a la semana, con las mismas condiciones de luz. Incluso te hacen medidas los contornos del brazo, del glúteo, de la espalda. Y así es como vas a medir el progreso. Otra cosa muy importante es que no cambies de rutina constantemente, mínimo hasta que no pase un mes o dos, que tú veas que de verdad no progresas o que te fatigas demasiado o por cualquier motivo, porque de verdad tu sistema nervioso necesita un tiempo de adaptación. Necesita mínimo dos o tres semanas para adaptarse a los estímulos que tú le estás dando. Así que si tú cambias de rutina constantemente, a tu sistema nervioso todavía no le ha dado tiempo a adaptarse al nuevo estímulo cuando tú ya la estás cambiando. Entonces de esa manera es muy difícil progresar. También otro punto muy importante es que le deis prioridad a los ejercicios multiarticulares, más que monoarticulares. Multiarticulares significa que su ejecución va a implicar el uso de muchas articulaciones. Es decir, una sentadilla, por ejemplo, implica la rodilla, la cadera, los tobillos, incluso el torso. El peso muerto por su parte también va a implicar el torso, la cadera, las rodillas, los tobillos. Por contra, los ejercicios monoarticulares son aquellos que implican simplemente una articulación, como por ejemplo un cubro de bíceps. En este caso, la única articulación que está moviéndose, como veis, es el codo. Entonces, para los principiantes yo lo que recomiendo es que primero hagáis ejercicios que impliquen muchas más zonas, porque son los que más os van a ayudar a generar adaptaciones y a progresar mucho más rápidamente. Y ya cuando estéis un poco más avanzados, sí que os recomiendo que ya aisles más músculos, dependiendo también de vuestro interés. Y bueno, creo que eso es todo por mi parte en cuanto a consejos para empezar en el gimnasio. Y ahora sí que sí, os voy a dejar una rutina para los principiantes, para ir adaptando tu cuerpo poco a poco. Bueno, he pensado que casi mejor, antes que hablar aquí sin más, nos vamos al gimnasio y allí os enseño bien la técnica del ejercicio y los ejercicios que tenéis que hacer. Así que vamos. Bueno chicos, ya estamos aquí en el gimnasio. El primer ejercicio es con la sesentadilla, ¿vale? Abrimos las piernas a una anchura más o menos del hombro y bajamos. Podéis hacerlas profundas. Si tenéis suficiente movilidad, recomiendo que la hagáis profunda. Y si no, guardáis la espalda. Mantenerla recta en todo momento, no hagáis así. El segundo ejercicio de las piernas, la lanza es zancada. Ahora abrimos con una anchura un poco más grande de un paso. Bajamos con el tronco recto, apretando otra vez el core y el abdomen. Tenemos que notar muy importante el músculo que estamos trabajando porque si no, no va a ser efectivo. Así que, para ello, recomiendo para los que tengáis un poco más de hombro. Que uséis algo de peso y que siempre cojáis la cuerna con la mano contraria a la pierna que estáis ejercitando. Ahora pasamos ya al ejercicio de torso. Y recomiendo que hagáis dominada supina. Que son con este agarre. O brona, pero esto ya es un poco más avanzado. También suele haber máquinas de dominada asistida que le vas poniendo peso y te ayudan a subir. Esta sería la supina. Como veis, es muy importante el torso recto. Aquí va también mucho el core. Y esta sería la crona. El siguiente ejercicio va a ser press de banca, sobre todo para el pecho, pero también entra en juego el hombro e incluso el brazo. Es otro ejercicio multiarticular. Tienes que hacer este pecho. Y de ahí, no mover. O sea, no hay hecho. Sino que las cápsulas estén fijas y retraídas. Cogemos la barra a una distancia asimétrica de una mano o de otra. Y llevamos la barra a la altura de los pezones. ¿Vale? ¿Qué es lo que te dice? La altura del pecho medio. El siguiente ejercicio vamos a hacer un premilitar para hombres, pero como ya he dicho también implica el pecho e incluso el brazo. Cogemos la barra, incluso si metéis de peso, que descanse sobre el acta vehicular y desde aquí la trayectoria. Y yo recomiendo que entrenéis tres o cuatro días a la semana, ¿vale? Aproximadamente una hora por cada día. Bueno, que hagáis siempre también tres series de cada ejercicio mínimo de entre 10 y 12 repeticiones a un peso que os cueste, pero que no sea muy elevado, sobre todo para empezar. Con buena técnica y haciendo descansos de entre uno o dos minutos. Cuando veáis que estáis recuperados, pues volváis a hacer otras series y no dejéis pasar mucho tiempo entre series. Así que nada, eso es todo por mi parte. Espero que con este vídeo os haya ayudado a muchos a empezar al gimnasio. A de verdad no tener vergüenza, porque en muy poco tiempo vayas a estar muy fuertes. Dale a like si te ha gustado este contenido. Suscríbete para no perderte los vídeos que traeré próximamente. Crígueme en mis redes para verme con más frecuencia. Y déjame en comentarios cualquier duda, sugerencia o vídeo que quieras ver. Así que nos vemos en próximos vídeos. Adiós.